Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este momento de magia que tenemos para ti siempre, todos los miércoles. Hoy quiero hablarte de rituales antiquísimos. Nos vamos a ir a la cultura védica, a la religión védica, para que puedas aprender a través del fuego, porque ellos tienen como elemento primordial, protagonista, el fuego, para elevar las peticiones y para de alguna forma también eliminar karmas. Este es un ritual, una serie de rituales que te vamos a mostrar para que puedas elevar tus peticiones al Padre, al Divino y también para que puedas eliminar tus problemas simplemente entregándolas al fuego. Te cuento que el fuego para los vedas era una forma de entregarle las cosas a Dios. Lo que es quemado en fuego es elevado. Si tú agarras un papelito y haces, de repente, escribes lo que quieres, en lo que sea, en el ámbito que quieras, y lo quemas, eso es como si hubieses enviado un correo a alguien, pero ¿a quién? En este caso, a través del fuego, al Padre. Va a llegar muy alto. Y cuando haces que llegue muy alto, tu deseo se hace realidad. Si escribes, por ejemplo, un problema, el que sea, eso que te está agobiando en este momento, lo escribes y lo quemas en fuego, eso que de alguna forma entregas como ofrenda al Padre, entregarle como ofrenda tu problema, hará que ese problema, al llegar arriba, vibre tan alto que se transforme con ese amor universal que tiene el Padre por su creación, en bondad, y tu problema desaparece. Esa era la visión de los Vedas a la hora de realizar los rituales yajna. Esto es, de alguna forma, en nuestra versión, con simples elementos, respetando un poco la tradición, granos, productos de la naturaleza y, obviamente, el fuego. Te los voy a enseñar. Entonces, necesitas palo santo. Como verás, acá tengo palo santo. Lo que vas a hacer, como siempre, para prender el palo santo, utilizas un poco de alcohol. Vas a humedecer esto con alcohol y le vas a arrojar un fosforito. Cuando esto esté prendido totalmente, lo que vas a hacer luego es echar un poco de romero. Así, de esta manera. Bastante romerito. Mientras lo haces, puedes ir pidiendo por purificación, por limpieza. Lo que tienes que tener es que estas llamas estén prendidas. Te recomendaría que busques un espacio para hacerlo. Si tienes jardín, ideal. Lo que suceda, por lo menos sucede en el jardín. Trata de alejar cosas que pueden ser inflamables. Te pido la total precaución para realizar este ritual. Estás trabajando con fuego. Cuidado con eso. Es un elemento importante en magia, pero tenemos que evitar que haya cualquier tipo de riesgo para cualquier accidente. Entonces, el primer ritual es escribir en un papel, por ejemplo, estar sano, estar bien, estar con salud. Si tienes un problema de salud, dile al Padre, a Dios, al Divino, qué problema de salud tienes. Escríbelo y quémalo. Quémalo con las llamas del fuego. Y las ofrendas que tú tienes que tener para tu ritual de salud es leche y arroz. Vas a colocar la leche y el arroz cerca al fuego y vas a ofrendarlo al Padre. Es un acto simbólico, una ofrenda que vas a realizar. De hecho, que así no se quedará siempre, lo que tú puedes hacer es echar la leche en la tierra, puede ser en un jardín, y también el arroz. Entonces, no vamos a dañar a la naturaleza con ninguno de estos elementos. Los vas a entregar porque es una ofrenda. Este ritual va a elevar tu petición de salud y vas a sanar. Este es el primer ritual. El segundo es parecido, pero vamos a hablar de limpieza y de purificación. ¿Qué es lo que vas a hacer? Escribes también aquí que quieres limpiarte de las envidias, de las malas rachas, de la mala energía de los enemigos, y se lo ofrendas al Padre que queme en el fuego y vas a tener como ofrendas garbanzos y naranjas. Cuando esto apague, cuando esto acabe, desechas obviamente esto y lo donas a una persona. Puedes donarlo a una familia o a alguien o entregarlo a la naturaleza en un jardín, los garbanzos y las naranjas. Pongo esto por acá y te voy a hablar del último que es específicamente para lograr el éxito, para que no te falte dinero, para que tengas abundancia. Vas a trabajar con girasoles y las monedas que pueden ser de cualquier numeración. Entonces, nuevamente, prendes el palo santo, romero, purificación, limpieza, que se alcen las llamas, concéntrate, fíjate en tu petición al Padre, lo escribes, ascensos profesionales, quiero crecer en mi trabajo, quiero que mi empresa tenga éxito, todo lo que tú deseas, escrito en un papel, lo quemas, lo tiras al fuego, que el fuego lleve tu petición al Padre y le das al Padre las ofrendas de girasoles y monedas que representan el bien material y la luz del sol, el éxito. Al final, dejas los girasoles en un jardín, en un parque y donas el dinero. Tienes que donarlo porque aquel que da, aquel que recibe primero tiene que dar. Bien, espero estos rituales del fuego, de la cultura Veda, se llama Yajna, espero los realices para que puedas eliminar karmas, de repente situaciones negativas en tu vida, vas a ver cómo todo lo puedes acercar con un poquito de magia. Si deseas saber más de ti, más de tu destino, te invito a ingresar a mi página, jansandoval.com, en ella puedes acceder a un chat para que alguien especializado en estos temas, te lee el tarot, si deseas que lo haga yo, puedes comunicarte al 972709222 para cualquier información, espero que los hagas pronto. Coméntame, por favor, cómo te van con los rituales. Te espero el próximo miércoles. Chao.